Me imagino que apestaba Damos gracias que todavía Dios nos tiene en este lugar Hay momentos que tal vez usted ha querido avanzar más Ha querido ir más adelante Tal vez usted tiene sueños Tal vez usted tiene un propósito Querer hacer para Dios Tal vez usted ha querido ser una gran persona Dentro de la iglesia del Señor Pero solo Dios Y con la entrega solamente Podemos alcanzar todas estas cosas Aleluya Podemos recibir muchos ataques Tal vez se puede o se ha escuchado mal de briga Tal vez hemos escuchado comentarios Que en briga la obra no va a florecer Hace tiempo atrás Nuestro pastor comentaba que hubo un momento que la obra se iba a cerrar Pero gracias a Dios Pero gracias a Dios usted está aquí viendo con sus ojos Todo lo que se ha hecho con el propósito de que el nombre de Dios sea glorificado Y eso es lo que Dios quiere primeramente un corazón que le crea Dios un corazón de fe un corazón con convicción un corazón que venga lo que venga yo no me voy a detener yo no voy a parar yo hoy construí este lugar mañana tal vez voy a construir en aquel lugar oh pero yo no me voy a detener Tal vez hoy tengo este pequeño grupo oh mañana voy a tener otro grupo más grande oh pero yo no me voy a detener Aleluya Y gracias a Dios Gracias a Dios Porque Dios no nos ha abandonado Dios no nos ha dejado Dios todavía sigue en este lugar Donde podemos llegar a este lugar Podemos buscar su presencia con entera libertad Poder levantar nuestras manos Aquel varón tal vez cansado y enfermo Quien sabe Si levantaba él una alabanza Si levantaba tal vez un clamor a Dios Tal vez en su corazón llegaba a aquellas palabras Me abandonarías el Señor Acaso se olvidó de mí Acaso ya no me va a visitar Acaso él ya no me va a hablar Acaso él ya no tiene misericordia para mí Eso es lo que el enemigo quiere traer Abrigan hermanos Esa voz que tal vez llega a su corazón Dios ya no tiene misericordia para ti ¿Por qué sigue siguiendo ahí? ¿Por qué sigue siguiendo ahí abrigan? Dios ya no tiene amor para ti Ya no tiene piedad para ti ¿Por qué sigue siguiendo abrigan? Pero gracias a Dios Aquí está el Todopoderoso Que le cierra la boca al enemigo Que le cierra la boca a Satanás Aleluya Que venga lo que venga Vamos a esperar Al propósito de Dios Que va a ser él aquí en Briga Aleluya Gloria a Dios Vemos que en este pasaje de Job El diablo estaba quitando Estaba quitando y quiero que me escuchen